hola bienvenidos de nuevo a nuestro canal hoy vamos a hacer un marco de fotos para cumpleaños inspirándonos en la serie de disney channel luna y los materiales que vamos a necesitar son los siguientes nuestro marco de cartón ya cortado este es nuestro tamaño el tamaño que ustedes quieran elegir según la cantidad de niños que tengan invitados este es de 120 centímetros de ancho por 79 de alto tendremos también vamos a utilizar silicona barritas de silicona nuestra pistola de silicona caliente tijeras y vamos a necesitar foamy en este caso elegimos el rosa que es representativo de la serie y el foamy de color amarillo y 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 Gracias por ver el video.